No esperas yo el chico a quien tú amabas y mi corazón bailabro del rol Como la primera vez que de ti me enamoré ¿Cuántos de nosotros exprimimos el cheque para ver si sale más dinero? Polifacético y talentoso, ese es Xavier Serviá, quien desde muy pequeño no imaginaría lo que el destino le tenía preparado. Con solo 12 años, el Rubio de Oro, como en ese tiempo se le conocía, comenzó a disfrutar de las mieles del éxito en esta aventura llamada Menudo. Y llega el año 1982 cuando le corresponde salir del grupo. Es entonces cuando decide probar suerte en su carrera como solista. Su trayectoria artística le permitió ser parte de exitosas novelas, reconocimientos y series televisivas. Y aunque para 1998 se le ofreció ser parte del reencuentro para una gira de regreso, no aceptó. Luego de un tiempo, Xavier da un giro en su carrera profesional y decide estudiar economía, convirtiéndose en el reconocido comentarista y presentador financiero en CNN en español. Columnista y escritor del bestseller Cuatro pasos para la riqueza. Generando un volumen mensual de cerca de 1,5 billones de dólares. Muchas palabras lo describen, pero solo una lo define, determinación. Y hoy le damos la bienvenida en nuestros estudios. Me encantó, me encantó. Yo creo que, qué contraste, ¿no? No, me encantó la presentación, está muy buena. Es más, la quiero. La quieren, la quieren ver la conexión. Para poner en las redes sociales, está muy buena. Producción, ya saben, hay que darle... Sí, 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 nada, el que la hizo se la comió. La producción está muy buena. Yo creo que es un contraste muy grande cuando vemos, obviamente, tus inicios, digamos, como cantante, como parte de un fenómeno a nivel internacional. Y luego, ¿cómo eres un fenómeno? Pero en el mundo de las finanzas, dos mundos completamente... Lo que pasa es que empecé muy pequeño, lógico, y entonces Menudo fue un impacto muy grande. O sea, fue un fenómeno, marcó una generación y la siguiente. Entonces, la gente todavía está con la imagen de Menudo. Y además de que representó una época muy linda para gente que hoy en día son empresarias, son dueñas del hogar, manejan las finanzas del hogar, son políticas, abogadas, gente de televisión. Entonces, indiscutiblemente, pues, esa imagen de Menudo está ahí. Pero ya han pasado 35 años. Es que esa es la pregunta que te quería hacer, Javier. Viendo ahorita tus videos, tú estás en otra cosa ahorita mismo, pero muchas de las personas, el primer enganche, el primer clic que hacen es con Menudo. ¿Eso a ti, de alguna manera u otra, crees que te incomoda, te molesta un poquito en lo que te separa? No, hubo un periodo, sí, cuando yo estaba en el tema de la finanza y la economía, pues, trataba de evitar, evitaba tocar todas referencias a Menudo. Porque lo que quería era mandar el mensaje, oye, yo me fui... Ya evolucioné. No, ya me fui a... No, no tanto la evolución en el sentido de que yo estoy dedicado en el tema del dinero. O sea, yo fui, hice una maestría en economía, hice una maestría en administración de empresas con concentración en finanzas. Y estoy en una misión que es democratizar el tema de la finanza y llevar el conocimiento a la gente. Ahora, hay una realidad, o sea, la gente me conoce por esa época. Claro, claro, claro. Y la gente abre las puertas por esa época. Entonces, yo debo, yo debo, primero estar agradecido, porque eso fue una oportunidad. Piensa que yo tenía ahí 12 años, y 12 años ya estaba ganando miles de dólares, recibía cheques de esa época de 100 mil, 150 mil dólares. Eso era trabajo, eso eran 18 horas de trabajo diaria. Me dio la disciplina de trabajar en una empresa, de ser disciplinado en cómo... Mira, ahí ya yo tenía, por ejemplo, tenía 21 años. Bueno, eso había que conseguir un contrato con EMI. Entonces, ya yo tenía que ser un entrepenur de ir tocar puerta por puerta. Me pasó dos años para que EMI me firmara. Logré un contrato de cinco años, tres de LP y dos de opciones. Ahí estaba chiquito. Todo eso era disciplina de trabajo todo el día. O sea, menudo me enseñó a mí toda la carrera artística, me dio la oportunidad de trabajar, de entender lo que es el valor del trabajo. Te inicia que hay que ganarse la vida y que hay que hacer cosas. Y Javier, obviamente, como tú dices, desde muy niño, ganabas ya miles de dólares. Y así se perdieron también. Y así se perdieron. Eso le pasa a muchas personas, de repente, que no tienen esa cancionera. Y de un momento, ¡pum! Le llega y tú dices, ¡guau! Tengo toda esta plata, me voy a gastar, porque yo sé que en el otro mes me está entrando otro contrato. Y puedo gastarme esta plata porque cubro lo que tengo acá y ese es un solo guapo que se forma. A mí me pasó, por ejemplo, mira, ellos generaban mucha plata, ¿verdad? Y ese chico, pues, era menor. Lógico, él nada más lo que hacía era dame plata para comprar moto, para comprar ropa. Pero había un custodio responsable en el manejo de ese dinero. Y ese dinero se le entrega, yo le llamo un cantinflas financiero. Pero básicamente era un broker que la responsabilidad de él era administrar correctamente el dinero. Pero, ¿qué hizo el tipo? El tipo se puso a comprar y vender acciones con el único fin de generar comisión, porque el broker gana, ese es su rol. Bueno, me hizo perder el 60% del portafolio. Entonces, cuando yo salgo de menudo, se descubre lo que se consideró fue un fraude. Entonces, se demanda. Y hay una demanda compleja de cinco años, donde yo tuve que pagar peritos, pero se empiezan a descubrir una serie de cosas como un mal manejo del dinero. Pero, es la ignorancia, la ignorancia, porque mi custodio era la madre, mi madre. Entonces, cometí una serie de errores. Se pagaron impuestos innecesarios, hubo multas. Entonces, ¿qué pasa? Era una casa de corretaje multinacional que yo estaba demandando. Entonces, esperó hasta los 21 años para yo ser mayor de edad y decidir si demandaba a mi madre o no. Tuve que decidir no demandar a mi madre. Entonces, bueno, se llegó un arreglo fuera de corte. Y eso a mí me marcó muchísimo, porque ahí me fui dando cuenta como inversionista, que si tú no tienes conocimiento en el tema financiero, vas a cometer muchos errores. Y otros van a cometer errores. Entonces, fui a la universidad, aprendí, y ahora lo que me dedico es pasarle el conocimiento a la gente. Definitivamente fue una experiencia personal. Lo que hace entonces este renacer tu vida, lo que ibas a dedicarte en tu vida profesional, que hoy día te ha traído muchas satisfacciones, te ha traído mucho éxito, y que definitivamente te ha hecho recorrer el mundo ahora de una manera distinta. Distinta. Fíjate, ahí usted estaba mostrando unas imágenes muy buenas. Bueno, eso no soy yo. Eso en Ecuador, ahí estoy haciendo Fuerza en Movimiento. Fuerza en Movimiento, por ejemplo, es un proyecto, ese es el programa CNN Dinero, ahí estoy en la bolsa. Pero, por ejemplo, Fuerza en Movimiento es expandir el conocimiento de los negocios en América Latina, es una alianza con Avianca. Entonces, ¿qué hacemos? Viajamos por toda América Latina, yo vengo, acabo de estar en Sao Paulo, y básicamente lo que analizamos son casos de empresas, porque el fin es llevar el conocimiento de los negocios para que la gente pueda hacer mejores negocios, porque hay muchos que hacen negocios buenos, pero pierden plata. Estamos ayudándonos en eso. Porque tú puedes decir, oye, pero el negocio siempre está lleno, está bien y todo, pero a la hora de la hora, cuando estás tirando números, las cuentas nos dan. Las cuentas nos dan. Y precisamente por eso, Javier, tú te encuentras aquí en Panamá. Cuéntanos un poquito y para nuestros televidentes que están viéndonos ahorita mismo, exactamente, ¿cuál es la misión que tú traes aquí a Panamá? La misión es hacer una democratización financiera. O sea, nosotros, hay muchos panameños, no voy a decir todo, pero hay muchos panameños que se sienten como conejos, ratas, ratones de laboratorio, donde ellos consideran que están corriendo, pero en realidad están en el mismo eje. Y mucha gente está con las deudas hasta el cuello, están con estrés, no están felices, vienen al trabajo, bajan la productividad, están peleando con el otro, envidian, porque aquel tiene un Mercedes, dicen que es un ladrón, o no sé, a lo mejor es el chofer. Entonces, se sienten ahogados, se sienten frustrados, porque trabajan y trabajan y producen y producen y producen, pero la plata no le da. Y la razón es muy sencilla, no es culpa de la economía, no es culpa de las petroleras, no es culpa de los bancos, no es culpa de las empresas, es culpa tuya, es culpa mía. Somos nosotros los que estamos tomando las decisiones. Es culpa de la desorganización que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La gente está buscando motivación, que venga alguien, que solamente respirar y cerrar los ojos, todo va a salir bien, la realidad no es así, eso es mentira. La realidad es que están cometiendo errores, muchos errores financieros, y lo que yo vengo a hacer es con esta revolución financiera, que no es otra cosa que es un movimiento, a través de la televisión, la radio, la internet, las charlas, el hablar con la gente, es llevarte el conocimiento de que tú tienes que saber unas reglas. Entonces, en esta conferencia que se divide en tres partes, la primera parte, Houston, we have a problem, uso mi caso para explicarlo. Pero el problema es que no soy yo el único, sino son muchos. La segunda parte es estas siete reglas fundamentales que las aprendí por experiencia propia, analizando casos de otros en la universidad y teniendo la oportunidad de hablar con gente que sabe. Entonces, son siete reglas fundamentales que van a ayudar a la gente a cambiar, a hacer un cambio de 180 grados. Por eso se llama revolución, y financiera porque tiene que ver con dinero y crédito. Y la tercera parte es un caso real, que se llama el caso de Daniela, que yo estoy viviendo, donde yo aplico estas siete reglas y le muestro a la gente que si tú las aplicas, funciona, pero cuando no las aplicas, el fracaso es garantizado. Por ahí leí un poquito, dentro de los tips que has presentado, pues eres autor del libro, has hecho distintas conferencias, hablabas de vivir con el 48% de lo que ganas o de tu ingreso. En mi caso, la forma que yo lo muestro, le digo a la gente, es que tú te tienes que mentalizar como empresa. Fíjate que cuando nosotros analizamos un negocio y vemos que ese negocio vende mucho y es muy frugal, muy racional en el manejo de los costos, lo elogiamos, ¿por qué? Porque vemos que genera profit. Cuando decimos, mira como esta empresa genera 20% de profit, 30% de profit, decimos, muy bien, bueno, ¿por qué nosotros no nos mentalizamos así? ¿Por qué nosotros no cogemos nuestra finanza como si fuéramos una empresa? Los ingresos, que sería en este caso, tú no eres una empleada del canal, tú eres una socia del canal, tú le vendes tu servicio al canal, es tu único cliente. Entonces, como empresa, tú le vendes tu servicio, ellos te pagan un ingreso, ese ingreso tú tienes que manejar tu gasto para que haya ganancia, que es el ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi caso, pero esto es muy personal, no necesariamente tiene que ser con todo el mundo. Yo me mentalizo que después de ingresos, yo tengo que generar mi empresa, llamada personal, sabía y servía S.A., tiene que generar entre 40 y 50% de ahorro anual. 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 Quiere decir que entre el 60, el 50 y el 60% restante es donde yo voy a distribuir mis gastos. Lo que quiere decir es que si yo no voy a vivir con 80, con 70, no, con 50, 60, ¿cómo yo distribuyo eso? Esa es una decisión mía. Lo que yo no puedo jorobar es mi ganancia anual. Entonces, yo no voy a subir los gastos hasta que mis ganancias se traduzcan en realidad. O sea, ese 40, 50% ya lo vea tangible en el banco. Lo que pasa es que vivimos al revés. Vivimos al revés porque siempre decimos, bueno, si hay gastos, ahí agarramos de la reserva o quitamos el ahorro, este mes no puedo ahorrar, la otra quincena se ahorro. Se inundan en préstamos. Esto es lo que hace la gente. El ingreso es volátil. Yo empecé, por ejemplo, yo empecé a los 12, empecé aquí arriba y después caí. La tendencia natural de la gente es que empieza como a los 20, empieza a producir, hay un periodo de 20 a 60 años de mucha producción y después se cae. O sea, que a tu padre es un periodo de vida, boxeaba, pero ya después se cae, no puedes seguir recibiendo golpetazos. Hay un periodo de vida donde tú tienes que producir. Tú tienes los gastos. ¿Qué es lo que hace? La lógica sería que si los ingresos aumentan, tus gastos se mantengan constantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El ahorro. El ahorro. Ahora, no puede ser tonto y estúpido que esto que tú estás ahorrando después venga y lo pongas en fraudes o en lugares que te cojan de tonto. Tú tienes que invertirlo correctamente, por eso tienes que saber. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Cuando aumenta el ingreso, aumenta los gastos más, porque creen que van a ser eternos. No se dan cuenta que se ponen viejos, que el mercado cambia, que vienen jóvenes con nuevas energías, con nuevas ideas, que cobran menos. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer el ingreso, aumentarlo y mantenerlo frugal, que eso es lo que hago yo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que esto va aumentando y cuando ya yo veo que esto acumula, entonces yo subo un poco. Claro. Subo un poco. Pero en la medida que esto siga creciendo, eso se llama hacer riqueza. Y después tú inviertes esa cantidad, pero la gente lo hace al revés. No, es que este es un problema porque siempre a medida que vemos que va entrando un poquito más de platita, queremos comprar y comprar y gastar y gastar y no hacemos lo que tú dices. O sea, no hay momento para el ahorro. Tú ves casos, por ejemplo, tú ves un caso, y ahora lo estaba hablando, lo voy a, pues yo lo hago en Estados Unidos con los números de Estados Unidos, pero lo voy a poner con lo de acá. Digamos que una persona gana 600 dólares mensuales y de momento le dicen, te vamos a pagar 2.000 dólares mensuales. ¿Qué es lo que hace la persona? Gastar. Aumentar completamente lo que hace. Ya, me voy a comprar el carro nuevo, voy a comprar zapatos, yo tengo que estar más bonita, o el hombre se tiene que comprar los palos de gol, no sabe jugar gol, pero se tiene que comprar los palos de gol. Exactamente. Y se compra una casa. ¿Y la casa que compran, bajo qué valor? Sobre el ingreso 2.000. Contra. Si a ti te están dando 2.000 y tú lees tu contrato, que aquí es donde viene lo que yo hablo en la conferencia, que es sobre el pensamiento automático, cuando tú lees el contrato, el contrato te dice, la cláusula es que tú no tienes el ingreso garantizado, mañana yo te puedo votar y tienes 30 días. Sin embargo, la cláusula del contrato de la hipoteca dice que si usted no me paga, la casa la pierde. De una vez. Entonces, ¿cómo tú vas a garantizar una deuda con un ingreso que no está garantizado? This is stupid. Así es. Bueno, Javier, de verdad que son tantos tips, tantos datos interesantes que podemos tomar para mejorar un poquito cómo utilizamos nuestros ingresos. Y precisamente eso es lo que traes a Panamá, que es que nos cuentes dónde va a ser tu conferencia, quiénes son las personas que pueden participar. Todo el mundo. Aquí es todo el mundo. Mira, acá la conferencia es simple, pero no simplista. Yo voy a hablar de cosas serias de economía y de finanza. Eso es real. Pero lo voy a hacer de una forma simple, como estoy hablando acá, para que la gente entienda. No importa si tú eres pobre, si eres rico, si eres CEO, si estás empezando tu negocio, si eres madre divorciada, soltera, con hijos, sin hijos, hombre, no importa, la edad no importa. Ni el color, ni el tamaño del cuerpo, it doesn't matter. It's about la cabeza, ahora. Y el interés de querer aprender y ser próspero. ¿Dónde va a ser? A las 6 de la tarde en el Hotel Sheraton. Hoy, no mañana, hoy a las 6 de la tarde en el Hotel Sheraton. Para luego es tarde. Sí, y una cosa, es a las 7 de la tarde, hora inglesa. No panameña. No panameña. A las 7. No hora panameña. ¿Al ladito? Está establecido en dos horas, pero yo me extiendo, porque hablo mucho, son 3 horas. Y la información que se dé, porque es mucha, la gente va a tener acceso online durante 7 semanas, saber toda esa información. Porque lo que reciben es tanta información que no les da tiempo a digerirla. Entonces, creen una página donde ellos tienen durante 7 semanas acceso a esa información. Oye, de verdad que te agradecemos muchísimo tus valiosos consejos, porque aquí en 5 minutos nos has dicho mucho que analizar, mucha tela que cortar. Ya yo mismo acabo de ir con que clink, clink, dos, 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 cuatro, si yo sé, ok. Voy a sacar ya el porcentaje de mis gastos. Ahorita mismo lo voy a hacer, que deberías saber. No, 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 es muy importante. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, un placer tenerte ahí con nosotros en el día de hoy.